Poncho de Nigris y El Potro tienen una fuerte discusión. Chisme caliente. Si pensabas que lo habías visto todo, prepárate porque Poncho de Nigris y El Potro se fueron con todo en redes sociales y las indirectas estuvieron de otro nivel. Aquí te cuento todos los detalles, pero créeme, esto está buenísimo. ¡Buenísimo! Todo empezó con una entrevista que dio El Potro, quien ha estado muy activo después de ser el tercer eliminado de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México. En esta plática habló de las críticas y consecuencias que ha enfrentado por su estrategia del reality, pero al parecer esto no le cayó nada bien a Poncho de Nigris, finalista de la primera temporada, y no dudó en soltarle un comentario que encendió la mecha. Poncho, fiel a su estilo directo y sin filtros, escribió en redes sociales El relleno de los reality shows hablando de envidias, ahora sí todos pobres, todos víctimas llorando que se pierden mucho. ¡Wow! Tremenda pedrada. Obviamente El Potro no se quedó callado y le respondió de forma contundente Espero que La Casa y Wendy te sigan dando de qué hablar. En este comentario hizo referencia como que Poncho pues sigue mencionando a Wendy Guevara, la icónica ganadora, la ganadora más que nada de la primera temporada, para mantenerse pues relevante. ¡Sas! Los seguidores no tardaron en armar pues bandos y algunos le dieron razón a Poncho, argumentando pues más que nada que El Potro busca excusas por su salida prematura del programa. Otros que apoyaron a El Potro diciendo que Poncho sigue colgado de un reality que ya quedó en el pasado, el debate está que arde. ¿Y tú? ¿De qué lado estás? A ver, ¿crees que Poncho tiene razón al llamarlo relleno? ¿O piensas que El Potro dio un golpe bajo? Pero, ¿me decido? La polémica está servida y aquí en los comentarios se va a armar el verdadero cuarto tierra. Te estaremos leyendo aquí en comentarios si quieres enterarte de más chismecitos como este, obviamente, y estar bien conectados a las redes sociales. Aquí nomás, en La Mejor FM.